Miren, acá salen los fotogramas perdidos. Miren lo que estoy llorando. Mueve la boca como si la masticara. Me falta el plumero de la mano nomás. Y el moño. La Miss de la... ¡Ah, ya estás! XD. Hola, causa. Mira, mira, no te mato, no te mato. No, pero déjame ver la animación de la Miss. Cállate. Pa' afuera. XD, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven ahí. Estás haciendo una masacre total. Pelotosí, no fuera. ¡Eh, se murió ya casi medio mundo! XD. ¡Ven! ¡Pero por qué salió de la puerta! XD. Hola, causas. Muérete. 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 Che, literal, estoy haciendo masacre. Voy a grabar aprovechando. Épico video. Bueno. ¿Todos son nubes o qué? Sí, ahí hice introducción súper corta. ¡Hola! Muérete. Apareciste... Apareciste adelante mío. No, adelante mío, sí. No sé cuál es la animación de la Miss Delight. Y sus... ¿Ya viste su...? Creo que era teletransportarse. Ay, ahí está. Hola, hola, hola. Eh, no está... Ya... Ya está rota la Miss... Miss Delight. Está rota. Rotísima la Miss Delight. Masacre épica. ¿Masacre? A ver. Eh, ya encontré una caja. No, yo tengo una caja. Hola, pelotocino. No estoy recogida así. Está bien, chula la... Eh, estoy grabando por si acaso. Ok. Muérete, muérete, muérete. Me gusta editar mis videos. Entonces le agrego cariño. No, lo hago tanto la rápida como antes. Hola, hola, hola. ¿Qué había? Antes hacía los videos a la rápida. Playtimero. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Está cerrado. ¡Me estás campeando! ¡Me estás campeando! Yo no puedo revivir. Yo no puedo revivir. Ya. ¿Qué hizo? Mataste doble kill. ¡No, no! ¡No tiene tremenda puntería! ¡Tiene tremenda puntería! ¡Cállate, Playtimero! ¿Qué puntería tiene la que me va a ir a recoger? ¡Ah, ya! Y justo se tira para... ...cuándo me voy a morir. ¡Qué trucha! ¡Los juegos! Creo que sobreexplota a sus monstruos. Me está llamando Haggis. Por coso. Pero no le voy a atender. ¿Lo vas a contestar? No, pues no. Bueno. Hola, causa. ¿A qué vas a seguir? ¿A quién vas a seguir? A un soldadito. Hola, pelotocino. No. Me gusta el lenguaje que tú estás diciendo todo el rato. Literal, maté a medio mundo. Yo por lo menos no he perdido ni tu corazón. Pelotocino, ¿qué haces? Muérete. 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 Eh, ¿qué tienes contra los pelotocinos? Nada, pero no me gusta. Tienes sueño, ¿no? Tienes sueño. Muérete, pelotocino. Muérete, muérete, muérete. Estás diciendo la muerte a un pelotocino. Pobrecito. Pero es que está reviviendo con gemas todo el pinche rato. Se está gastando medio dinero, no sé. Una banda de dinero se está gastando. Ni yo gastaba tanta gema. Sí, literal, pero el pelotocino las está gastando a tope. Aquí va a pasar a la escuela de cámaras y me va a pasar un ingreso. Y al final... ¡Fuera! Muérete, muérete. Eh, ¿y qué expectativas tienes sobre el hobby playtime forever? No sé, yo creo que va a estar bastante genial. O sea, yo voy a hacer... Aunque apenas salga, voy a hacer un video... Un video... Un video jugándolo. XD, se me quedó... Se me quedó Buu. Ese va a ser el primer video de mi canal que va a tener... Que va a ser una reunión de un juego. Ok, bueno. Yo tengo planeado que hoy me voy a comprar la chiqueta playtime que vale... 140 y algo de Rose. Estoy escondiendo el... Hola, causa. Sacaron un collar de... Sacaron un collar de catnap y su cabeza. Sí, lo vi. Está épico. Y un... Y un grap tag. Muérete, pelotocino. Un grap tag. Muy bien. Vale, tengo dos casas, lo voy a necesitar. Veo a alguien. Por aquí está casi perseguida. Sí, yo creo que ganan. Por eso, si por hoy playtime tenía seis cajas y las cajas tenemos 12, ya hubiéramos ganado de nada. Sí, ¿verdad? Ya murió el pelotocino del todo. Yo también tengo cinco... ¿Cómo que dos millones de tickets? Hola, playtimeero. Es Carlos, el nombre de Carlos. ¿Qué ve? Carlos... 78... Me quedó una vida. Playtimeero. ¡No, ya fue, ya fue! Quiena en salvamento. ¿Cómo es posible que me pierda? Me... Estaba bien lejos y me diste un golpe de alguien cerca. XB. ¿Por qué no? Ya solo quedó una pelotocina. Sí. La pelotocina no entiendo por qué no te va a revivir. Pobrecito, pero ahí temeró... ¿Esta es tu última vida o qué? Sí. Pues solo queda la pelotocina. ¡Y la vi! ¡Y la vi! ¡Y la vi! Ah, mira, es que puedes revivir ahora con... Aunque estés muerto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con qué puedes revivir? Con gemas, ¿no? ¿Qué más? Con 70 gemas. A ver, abajo de la misión de la rocha, me estoy especiando. No hay nada. No hay nada que estafa. Pensé que iba a haber algo. Oye, porque ahora que lo digo, su pelo, la parte de abajo de su pelo, como que parece un cojín. Un cojín. Sí, ¿verdad? Cada vez que camina, como que mueve sus dientes. Sí, sí. Eso está... Está graciosa la animación. Me... No, es que tiene que salir también una cosa para que se salga de la taquilla después de un minuto. Puede estar toda la partida ahí. Puede estar toda la partida ahí. Sí, ¿verdad? Está bien buena la animación de la Miss Delight. Ahí salió. ¡Ahí salió el casillero! ¡Muérete! Ay, pero ¿por qué entras, rata cobarde? ¡Te cayó! ¿Por qué me entró el casillero? ¿Qué rata? Escóndete. Es como que te vas a ir, pero te vas a esconder. Igualmente ya voy a ganar como termine el tiempo. XD. ¿Te dejó? Ahí te quedas. Ahí te quedas. ¡Oh, te me lo he visto! Bueno, esto. Te voy a ir a ver. Lista, ya terminó el video. ¡Venga! Te despedía bien. Te despedía bien. Si muere, va a estar muerta. ¡Ah, gui, gui, men! ¡Hola, playtimero! XD. ¿Por qué me pusiste las patas arriba, amigo? Pues bueno, chicos. Este es todo el video de hoy con playtimero, que por casualidad me lo encontré. Así que adiós. 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 Adiós.